¡Suscríbete al canal! 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 y ya está así ahora vamos a distribuirlo todo súper bien para que no se quede así como que partes donde está súper amontonado el corrector niñas, bueno ahora nos toca solamente sellar toda la parte de nuestro párpado aquí con una sombra clarita o puede ser con un polvo suelto o un polvo compacto lo que ustedes tengan a la mano la cosa que sea clarito ya que en esta zona del párpado pues no irá ninguna sombra así que bueno vamos a sellarlo para que no se nos salgan los plieguecitos del corrector ahora lo que vamos a estar haciendo es agarrar la toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando niñas aquí al final de nuestro ojito ok así listo ok niñas ahora vamos a estar cogiendo un delineador que tenga la punta súper súper finita y vámonos a estar delineando ok entonces aquí venimos o sea bien de a poquito de a poquito todo despacito nos vamos delineando ok bueno entonces hasta más o menos más o menos hasta aquí un poquito más creo más o menos hasta aquí vean así entonces ahí lo van arreglando su delineado por si algo le sale chuequito y yo me voy a hacer el otro lado y regreso ok niñas ya terminé de delinearme el otro ojo entonces ahora voy a estar agrando la paleta de 30 colores de Yassie que es la Catrina 2 y voy a estar utilizando el tono negro niñas ya que en la paleta pues la fantasía no tiene negro ok y ese negro lo voy a estar colocando aquí abajito ya del delineado solamente que yo quiero hacerlo como un difuminado en la zona de aquí así que pues hay que hay que difuminarlo poquito a poquito más o menos así ok niñas bueno aquí ya está todo difuminadito poquito a poquito bueno de este lado pues también también me mandó estos glitter están súper súper bonitos la verdad me súper encantaron voy a estar utilizando este azulito de aquí porque creo que se ve muy bonito en el maquillaje y bueno esto de aquí es otro después les voy a mostrar bueno ahorita les voy a mostrar todos aguanten en estas cajitas de aquí niñas así y bueno aquí viene otro ok son así glitter como medio pasteles con ojuelitas y glitter la verdad es que están súper bonitos todos estos de aquí son vean chicas están súper súper bellos hay como aguanten dejen contar 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hay 12 de estos glitter niñas ok están súper súper bonitos yo me puse el de aquí el azulito que les mostré antes aquí en la mano para ver qué tal bueno era medio celestito celeste para ver si secaba y pues si seca así ya secó así que vamos a ponernos en el maquillaje el azul del celestito también me vino este primer para glitter así que también bueno no sé si ahorita lo voy a utilizar porque bueno voy a pegar el celeste ok este aquí es el celeste y es el número 06 niñas ok entonces voy a pegar en este ojo primero es que quiero ver si o sea seca rápido y mi párpado tóxico porque ya ven que yo tengo el párpado este pues tengo caído y al momento de cerrar pues tengo miedo que se pegue mi glitter o sea tan bonito lo voy a poner y luego se lo va a pegar en el párpado ok niñas pues vamos a ponerlo más o menos hasta aquí ok hasta el fin de lo que fue el delineado y hasta aquí ahí ya estoy rellenándolo para que se vea súper así súper súper celestito súper bonito seca seca chicas solamente que demora un poquitito porque le estuve dando este airecito para que seque para que seque rápido porque estaba demorándose un poquitín así pero lo bueno es que si llega a secar pues si llega a secar súper bien y se mira súper lindo ok ahora sigamos con el maquillaje bueno no sé qué más hacerme si voy a hacerme alguna cosa por aquí o lo dejo así no sé ok niñas ya me delineé me dejé el alma ahí porque realmente me está temblando mucho la mano ay y lo hice lo hice con tanta pasilla adiós estaba tan asustada porque si fallo pues ya se fregó ok bueno utilicé este delineador de aquí de este de color pop niñas tienen código descuento que es 5 Cristina y bueno se lo voy a estar dejando el link en la cajita de información y bueno mil disculpas porque no me lo hice en cámara pero realmente me estaba así estaba como que no hablaba nada ni respiraba y me movía así y así andaba o sea no sé yo creo que en las mañanas siempre me levanto así y en las tardes como que ya está súper más rápido todo voy a estar utilizando el hidratante que es de color pop este de aquí chicas el papaya y bueno vamos a aplicarnos unas gotitas ok una gotita y otra ahí dale ay idate como que ya se está acabando ok uy salió un gotón vámonos a difuminarlo en todo nuestro rostro para que se hidrate súper bien en toda esta zona en las zonas secas más que nada no se olviden digo siempre es aquí abajito así que unos masajitos unos masajitos bueno voy a estar utilizando este primer de Yacy niñas un poquitín ok niñas bueno entonces vámonos a estar difuminando todo lo que es nuestra base en todo nuestro rostro estoy utilizando las bases de Gotsu ahorita se los muestro ok vámonos a difuminar muy bien puede ser con esponjita o puede ser con brocha niñas o con que más puede ser con los deditos también pero ahí si nos echamos bien un poquito utilice estas dos bases la blanca la más clara es la número 04 y la más oscura la número 08 he estado utilizando el corrector número 02 de Otsuko niñas así ok entonces vámonos a difuminar todo esto todo este producto ya para quitarnos todas las las ojeras que tenemos por ahí escondiditas ok ok niñas ya me hice lo que es el contorno y me puse polvo para sellar la base y el corrector y así me dure mucho más el maquillaje si son de piel grasa tienen que sellarlo sí o sí siempre siempre ok bueno entonces ahora voy a estar utilizando el rubor de Colourpop que es el el JJ JJ ok con una brochita dedo color entonces sonríe un poquito y se lo coloca en sus manzanitas ok pues así nomás un poquitín ok y listo ya estamos ok niñas bueno entonces ahora voy a estar utilizando este mismo azul para la parte inferior de mi ojito ok niñas bueno entonces vamos a estar jalando uy disculpen golpeé la cámara vamos a estar jalando el azul o sea para que todo se una una para arriba ok así ok hoy nos hicimos un delineado infinito así súper perrón al brasileño así que espero que si les haya gustado listo bueno más o menos así para que se vea súper en la parte de aquí más que vaya con lo que es la de arriba ok vean así voy a estar utilizando el iluminador de color pop chicas que es el este de aquí no sé si se pueden leerlo yo creo que sí es que cuando lo pongo o sea solo el producto se alumbra mucho la cámara no sé por qué vamos a estar colocando el iluminador perrón de color pop en esta zona aquí arribita de nuestro pómulo para que brillemos muchísimo así vean qué hermoso un poquito por aquí arriba de los labios y otro poquito por aquí listo y un poquito pues por aquí luego un poquito en lo que es aquí en la bolita ok la puntita de la nariz una bolita chiquita se me pegó no sé qué glitter creo y luego vamos a poner un poquito en el medio de nuestra nariz ok bueno pues así para que quede súper bonito y lo difuminamos un poquito con los dedos listo y ya aprovechando que estamos pues con el iluminador vámonos a poner un poquito de iluminador aquí en el negrimal listo y listo bueno ahí quedaría ahora voy a estar colocando un glitter de los chiquitos amarillito neón este de aquí amarillito neón chicas que es el número 07 aquí niñas avanten pestañitas al lance así no sé si se puede notar pero está bien hermoso y un poquito más por aquí ok les hice el zoom para que puedan ver creo que desde antes no se miraba muy bien bueno así ya quedaría vean qué hermoso se ve quedó qué les pareció el look de hoy a mí me encantó ok niñas ya me puse la máscara de pestaña utilicé el de otro que ya se me está acabando pero sí mira súper bonito me encanta porque te hace las pestañas bien cruzitas y aunque no tengas o sea la tienes súper delgaditas o unas cuantas pues se nota que te hace hace notar lo que no tienes ok niñas voy a estar utilizando las pestañas este shibuya de beauty y vamos a estar colocándolo aquí ok así super perronas las pestañitas ok esperan que se quede un ratito porque todavía pues utilicé este pegamento de este ya sin niñas este aquí enfócate niñas el labial que voy a estar utilizando va a ser este de jazzy de aquí que está súper bonito el color ok es el jazmín ok me encanta este tono del labial jazmín ok así pues si nos miramos bien perrísimas quedó muy bonito la verdad la combinación que nos que nos que nos que nos llegó a la mente hoy ok bueno entonces ahora sí ya con esta niñas ya terminamos de vez en cuando pues lo dramático pues sí se mira súper bonito así que bueno mis quimochitas quimochitos espero que este maquillaje pues haya sido de su agrado a mí me súper encantó cómo quedó cómo nos quedó está súper bonito si lo recrean no se olviden etiquetarme en instagram para ver sus maquillajes no olviden dejar su me gusta compartan este videíto si es que les gustó el maquillaje de esa manera pues me apoyarían un montón quimochitas así que bueno cuídense mucho no olviden activar su campanita para el próximo video y pues ya conmigo pues nos vemos hasta el video de mañana que sí voy a subir mañana de verdad no no do you wanna do you wanna come along with me come along with me do you wanna and we ain't get nothing gotta do something get it right gonna keep on running grab the funny